Docentes de destacada trayectoria del Centro de las Artes de Hidalgo participaron en el Centro de las Artes de Playas de Rosarito, Baja California y La Arrocera, Centro de Formación y Producción de Artes Visuales en Campeche, como parte del trabajo colaborativo interinstitucional entre el Centro Nacional de las Artes y la Secretaría de Cultura. De esta manera, personal del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo estuvo presente en el programa Itinerarios de la Red de Centros de las Artes, Intercambios y Residencias 2023. Raúl Bedoya Reyes, quien desde 1980 se ha especializado en la danza folclórica, llevó a cabo el taller especializado Huapango Hidalguense en el Centro de las Artes de Playas de Rosarito, Baja California, donde compartió ante más de 20 participantes aspectos teóricos y prácticos para la enseñanza y ejecución de este género dancístico. De igual manera, Víctor Manuel Caballero Ortiz, quien tiene una trayectoria de más de 20 años en las artes, con 20 morales en México y el extranjero, así como más de 10 exposiciones individuales de pintura, grabado y escultura, compartió a artistas de Campeche y de otras entidades técnicas como veladuras y pincel seco en el taller especializado Pintura al Óleo, Técnica y Experimentación. En ese sentido, la titular de la Secretaría de Cultura, Tania Mesa Escorza, destacó que la plantilla de docentes del Centro de las Artes de Hidalgo logró esta participación por su extraordinario profesionalismo en sus respectivas áreas. Mesa Escorza reconoció también el trabajo realizado en Seculta a cargo de Diana Rangel Zúñiga, ya que el Centro de las Artes también fue sede en meses pasados del Seminario de Literatura, Paisajes Hispanistas, impartido por Claudia Cabrera Espinosa, Mirna Yanira García Vargas y Dania Berenice Montes Escorza, el cual fue diseñado para ofrecer elementos que permitieron a las y los participantes reflexionar en torno a la literatura hispanoamericana y benefició de manera gratuita a escritoras y escritores hidalguenses en formación. El Centro de las Artes de Hidalgo tiene la misión de promover y estimular la expresión artística en sus diversas manifestaciones a través de procesos de formación inicial y especializada que demanda la población hidalguense, así como motivar al público a acercarse a las artes de manera incluyente con el propósito de propiciar valores que favorezcan la convivencia armónica, por ello está enfocado en las disciplinas de literatura, artes escénicas, danza, teatro, música y artes visuales en fotografía y gráfica. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día